Dios les bendiga, les saluda la pastora Yesenia de nueva vez como cada martes y jueves aquí en su espacio reflexiones de vida. Es una bendición contar con cada uno de ustedes y estamos agradecidos por los testimonios que nos están llegando a través de las redes sociales de cómo Dios está bendiciendo sus vidas en este nuevo espacio. A él sea toda la gloria. En esta ocasión queremos compartir con ustedes una palabra que está en el libro de los Salmos capítulo 92 verso 12 donde el salmista dice el justo florecerá como la palmera y crecerá como cedro en el Líbano. La palmera tiene algunas peculiaridades entre ellas no da fruto por temporada sino durante todo el año todos los años de su vida. Nuestro tiempo no ha pasado y hoy quiero hablarte a ti. A ti que quizás en algún momento pensaste que ya pasó tu temporada, que ya pasó tu momento. No, en el nombre de Jesús no ha pasado. Entiende que tu tiempo comienza el día que naces y termina el día que te mueres. No anticipes tu fecha de vencimiento. Mientras tus pulmones respiren es tu tiempo. Y sabes algo que me llama la atención es que generalmente las personas consideran que su tiempo abarca un periodo de vida determinado o quizás el tiempo que estuvieron ocupando una posición o el tiempo de su adolescencia, el tiempo de su juventud. Sin embargo, la realidad es que una temporada le abre paso a otra nueva temporada y de hecho la temporada anterior te preparó para la siguiente. Cada vez que pasas de una temporada a otra estás más pulido, más experto, más maduro. Todo lo que has aprendido en cada espacio de tu vida será usado en lo próximo que viene. No te limites, no te detengas. Tu tiempo es ahora. Sin embargo, quizás tú me dirás, pero pastora, ¿por qué hubieron personas que se mantuvieron en alta durante un tiempo determinado y luego ya no se escuchó más de ellos? Precisamente porque no se mantuvieron renovando lo que tienen por dentro. ¿Necesitas renovarte? Claro que sí. Necesitas mantener viva la llama que Dios ha puesto en ti, que nada te apague. Mantente aprendiendo, mantente creciendo, mantente avanzando. No anticipes tu final. Tu tiempo es ahora. Así es que sé todo lo que Dios te ha llamado a hacer en el nombre de Jesús. Es una bendición contar con ustedes. Gracias por ser parte de este ministerio. La bendición de nosotros es saber que nos siguen y que realmente podemos ser de edificación a sus vidas. Cielos abiertos sobre sus vidas y la de los suyos en el nombre de Jesús. Será hasta la próxima. Shalom. Chau.